Nosotros estamos aquí en el Cine Club Municipal que hoy va a estar despidiendo el año. Desde las 7 de la tarde va a haber diferentes actividades con entrada libre y gratuita. Va a haber una feria, música, cine al aire libre y además un brindis que se va a realizar aquí en este espacio lindo que tenemos de Córdoba a Capital, ubicado aquí en la calle San Juan entre Obispo Trejo e Independencia, que en algún momento, yo recuerdo venir a hacer notas acá, cuando el director de este Cine Club Municipal era Daniel Salsano. Me acuerdo que era el encargado de este lugar. Sí, sí, sí. Ahí hemos ido varias veces, hemos tomado varios cafés ahí también. Exactamente, exactamente. Así que bueno, hoy a las 19 entonces entrada libre y gratuita y actividades para realizar para todos aquellos que quieran asistir.